Las tradiciones de la adoración pagana al dios Sol, que fueron establecidas en Babilonia mucho antes del incidente de la Torre de Babel, han sido propagadas a través del mundo mediante los vestigios del sistema religioso de Nimrod. Israel, como nación, fue escogido por el Todopoderoso para ser su representante, un reino de sacerdotes para reconciliar al mundo y llevarlo de vuelta a la adoración del único dios verdadero. Pero Israel terminó inventando su propia religión con miles de mandamientos agregados a los simples mandamientos del Todopoderoso, a pesar de sus instrucciones explícitas de que a nadie le es permitido agregar o sustraer ni un solo mandamiento de entre las palabras que fueron exclamadas desde el monte Sinaí por el dador de la ley, el dios de Israel. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñenme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rudd, prepárese para un rudo despertar. Tenía 17 años. Estaba de pie en un campo de trigo que ondeaba cerca de mi casa en Michigan, predicando apasionadamente el sermón del monte ante una multitud imaginaria. Estaba intentando expresar las palabras de la versión King James de la Biblia en mi propio vocabulario, tratando de entender lo que Jesús decía a aquellos que subieron la montaña para escuchar su primera enseñanza registrada. Cuando llegué a la frase, el evangelio del reino, paré en seco. Me quedé mirando ese campo pensando, pero dándome cuenta de que realmente no entendía esas palabras. Sabía que evangelio quería decir buenas noticias, pero no me ayudaba. Había leído esa frase cientos de veces, pero por primera vez en mi vida, supe que el evangelio del reino era importante. Comencé la vida de la iglesia asistiendo a la iglesia Bautista Calvary en Greenville, Michigan. Allí fue donde nací. Cuando estaba en el jardín de niños, me gané una Biblia versión King James, como premio por haber traído más niños al campamento cristiano de verano. Mi madre llevó a un grupo de niños a quienes nunca antes había conocido en nuestra camioneta Chevy año 55. Ella era la verdadera evangelista. Yo solo la acompañé en el viaje dentro del Chevy del 55. Yo estaba en segundo grado cuando me arrodillé en mi cama y con lágrimas en los ojos le pedí a Dios que me usara como su sirviente. Ese fue el día que le di mi corazón y mi vida a Jesús. Y eso dio comienzo a la aventura en la que me encuentro hoy. Ese año mi padre entregó su vida a Dios. Más adelante se convirtió en superintendente de la escuela dominical y asistió al seminario bautista con el objetivo de aprender hebreo. Aunque mi abuelo y sus hermanos y hermanas nunca asistieron a la iglesia o sinagoga, la familia Ruth proviene de Holanda, donde el abuelo de mi tatar abuelo, el cantor judío Ángel Ruth, formó la primera sinagoga Askenazi en su casa, en Ámsterdam. Pasaría casi una década antes de que yo comenzara a entender la importancia de mis raíces judías a medida que me criaba en una iglesia gentil atendiendo seis servicios por semana. Cuando era un joven adolescente competíamos contra otros grupos de otras iglesias en torneos bíblicos que nos obligaban a memorizar cientos de versículos, incluso capítulos enteros de la Biblia. Fui criado como un judío bautista, completamente fuera de la religión de mis antepasados, pero hábilmente versado como un cristiano creyente en la Biblia. Como adolescente, la iglesia se tornó extremadamente aburrida. Me quedaba dormido durante los servicios, al igual que la mayoría de los diáconos y ancianos, pero a los 17 todo cambió. El hijo de mi maestra de escuela dominical se unió a los infantes de la marina como voluntario en un helicóptero de evacuación médica. Dennis quería ayudar a salvar vidas. Otro infante de marina de nuestra congregación, Jesse Reinhardt, se estaba recuperando de heridas de guerra casi fatales. Cuando regresó cojeando a la iglesia, nuestro pastor renunció, se unió al cuerpo de capellanes del ejército y se fue en ruta a Vietnam. Compañeros de escuela estaban regresando de la guerra, heridos, en el cuerpo y la mente. Algunos en bolsas de cadáveres. Miles de norteamericanos huyeron por la frontera canadiense buscando asilo político debido al reclutamiento obligatorio. Mi número estaba solo a semanas de ser llamado. Vida, muerte y Vietnam eran temas constantes de conversación entre mis amigos noche tras noche cuando nos sentábamos a debatir en el césped de la biblioteca pública. Una noche me encontraba solo. Mientras miraba al otro lado del césped de la biblioteca, vi palabras de fuego ardiendo frente a mí. Tu palabra es verdad. No era simplemente un versículo bíblico. Lo había memorizado años antes, pero ahora era una revelación que cambió mi vida. Comencé a leer libros enteros de la Biblia sin parar. Leía el guión de una historia la cual no había visto anteriormente. Era la historia más grandiosa jamás contada. Leí los hechos de los apóstoles y todo cambió. Esos creyentes del primer siglo no estaban contando historias pasadas acerca de Jesús. Estaban haciendo realmente lo que él les instruyó lo que hicieran. Él dijo, enseñen las cosas que yo les he enseñado. Y estos seguidores judíos del Mesías judío lo estaban viviendo con señales, milagros y prodigios de los cuales nunca había sido testigo en mis 17 años de iglesia gentil. Sabía que de alguna manera, en algún lugar, el poder del Dios vivo tenía que ser evidente el día de hoy. Pero después de 17 años de reuniones de oración los miércoles, tuve que admitir que nunca había visto a una persona ser sanada milagrosamente. Hasta que me salí de la religión y comencé a buscar la verdad. Hice un compromiso potencialmente peligroso. Me bauticé en las aguas de un arroyo cercano y juré por el altar del Dios Todopoderoso que me colocaría en un lugar donde milagros pudieran ocurrir, donde los muertos pudieran ser resucitados. Me uní a los infantes de la marina. Mi contrato garantizaba que iba a ser enviado a campamento de entrenamiento a Paris Island y de ahí entrenamiento avanzado de infantería en Camp Wellington. Luego esperaba que mi próxima parada fuera en Vietnam. Seis meses después, mientras esperaba órdenes, el comandante anunció que no más infantes de la marina serían enviados a Vietnam. Esa interrupción de mi carrera militar facilitó la aventura en la cual continúo hasta este día. Le invito a tomar un atajo de 50 años conmigo, un camino que pasa directamente por la tierra de Israel donde he establecido mi hogar durante los últimos 20 años. Acompáñeme en esta travesía de descubrimiento si desea entender el verdadero evangelio del reino que Jesús y sus discípulos enseñaron aquí en Galilea. Instituto del Reino de la Calvación del Reino de la Misericретora. SELECTAS PESTRA DE LA MURA Gracias por ver el video. 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 ¿De dónde obtenemos la idea de tres reyes magos siguiendo una estrella por el desierto que los llevó hasta el pesebre de Belén justo a tiempo para presentar regalos al niño Jesús en la noche en que nació? No está en la Biblia. De hecho, toda la escena de la natividad que heredamos en el mundo occidental está en contradicción directa al registro del evangelio. Esa tradición solo puede ser hallada en las páginas iniciales del libro Ben Hur, una novela escrita por el general de guerra civil norteamericana Lou Wolles. Ben Hur fue la novela más vendida en Norteamérica por más de 50 años, superada solo por la versión King James de la Biblia. Tanto alcance tuvo la novela de Wolles que incluso las escenas del pesebre de madera de olivo producidas por los árabes en Belén presentan a tres reyes magos en el pesebre, cuando la Biblia cuenta una historia diferente. Si usted desea creer en Campanita, el ratón Pérez, el conejo de la Pascua o San Nicolás, le recomiendo que cambie el canal. He estado en búsqueda de la verdad por más de 50 años, no estoy interesado en proteger tradiciones erróneas. ¿Qué decir el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos? Este era originalmente el Día de San Wyn, el dios de la muerte. Aún cuando las escrituras prohíben estrictamente la adopción de prácticas paganas y renombrarlas para que cumplan un propósito supuestamente espiritual, Roma cristianizó este día dedicado a la muerte al cambiar el nombre San Wyn por Víspera de Todos los Santos, el cual se convirtió en el día más comúnmente conocido como Halloween o Holy Wyn, santo dios de la muerte. En estos tiempos podemos ver cuán cristiana se ha tornado esta celebración. Es una ilustración viva del por qué Dios dio mandamientos tan específicos con respecto a la adopción del paganismo. En Deuteronomio 12.30, Moisés instruyó, Cuídate de no caer en una trampa imitando las prácticas de las naciones paganas, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿Cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con Yehová tu dios, porque toda acción abominable que Yehová odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses. ¿Y qué hay con el viernes de Dagón? El día en que el dios pescado a Sirio es adorado, es por eso que crecí comiendo pescado todos los viernes en la Escuela Pública de Michigan. Y el domingo de resurrección, cuando Semiramis, la esposa de Nimrod, fue proclamada reina del cielo por los dioses y enviada a la tierra en un huevo gigante, el primer domingo después del equinoccio de primavera, el cual cayó en el río Eufrates, se abrió y de él emergió Semiramis, reencarnada como Ishtar, la diosa del sexo de pecho desnudo, quien para demostrar su divinidad, convirtió a un pájaro en un conejo que pone huevos. ¿Por qué las religiones romanas lamentan la muerte de Jesús, el viernes de Dagón, el dios pescado, y celebran su resurrección el domingo de Ishtar, la diosa del sexo? Jesús era judío, no babilónico. Mi Biblia dice que fue en la Pascua Hebrea, cuando el Cordero de Dios fue sacrificado, y en Yom Habikurim, el día en que los primeros frutos eran cosechados de la tierra. ¿Y el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús? El 25 de diciembre era el solsticio del invierno en el antiguo calendario babilónico que marcaba la reencarnación de Nimrod como el bebito Tamuz. ¿Recuerdan el registro en el capítulo 8 de Ezequiel? ¿Mujeres llorando por Tamuz? Esto era una abominación que tomaba lugar en el templo que el profeta denunció como un hedor en la nariz del Todopoderoso. ¿Por qué se dice que todos los dioses paganos del sol nacieron el 25 de diciembre? ¿Por qué Constantino declaró esta fecha como el día en que Jesús nació? La profecía más repetida en todas las Escrituras es la profecía sobre Jesús. Él dijo que solamente habría una, una sola señal de su autenticidad. Solo una señal de que él era el profeta del cual Moisés profetizó. Una señal de que él era el Mesías, el cual eventualmente se sentaría en el trono de su padre David y gobernaría toda la tierra. Esta sería la señal del profeta Jonás. Tal como Jonás estuvo tres días y tres noches en el estómago del gran pez, asimismo Jesús profetizó que él estaría en el sepulcro tres días y tres noches y resucitaría al tercer día. Sin embargo, hemos heredado innumerables tradiciones paganas relacionadas con el Viernes Santo de Dagón y el Domingo de Reencarnación de Ishtar. Damas y caballeros, Einstein no pudo obtener tres días y tres noches entre el Viernes de Dagón y el Domingo de Ishtar. Pero debido a nuestras tradiciones heredadas, arraigadas al culto babilónico del sol, ni siquiera podemos contar hasta tres para verificar la única y verdadera señal del verdadero Mesías. ¿Algo anda mal con nuestros sistemas religiosos paganos o hay algo terriblemente errado con la Biblia? No. ¡Suscríbete! 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 El credo de los apóstoles fue elaborado por los líderes religiosos de Constantino como la declaración definitoria de fe para la nueva religión de su imperio. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y enterrado, y al tercer día se levantó de los muertos. ¡Espere! ¿Dónde está todo su ministerio? ¿Nació de una virgen y sufrió bajo Poncio Pilato? ¿Qué clase de fe excluiría todo lo que él hizo y enseñó? ¡Piensa acerca de esto! ¿Es este el verdadero evangelio? En Mateo, capítulo 4, versículo 23, se resume el ministerio de Yeshua en Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Para entender lo que Jesús enseñaba en las sinagogas de los fariseos, debemos estudiar diligentemente cada incidente que los autores del evangelio registran y preguntar, ¿Qué fue lo que hizo Jesús en sus sinagogas? Lo que él hizo es el evangelio del reino. ¿Qué dijo al calor de la contienda con los líderes religiosos? Lo que él dijo es el evangelio del reino. Todo lo que él dijo e hizo era una ilustración, un ejemplo vivo, del evangelio del reino, ambos en palabra y hecho. El Todopoderoso respaldó su evangelio con señales y maravillas. Sin embargo, los milagros no son pruebas en sí mismos. Las palabras de un profeta tienen que estar de acuerdo con las instrucciones de Moisés. Entonces, Jesús siempre corroboró y aclaró, pero nunca contradijo o revocó la revelación que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Moisés declara en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, Vamos, en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, que ya se te ha instruido a no seguir, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. La adherencia de Jesús a los mandamientos de Moisés pasó la prueba de autenticidad de un profeta verdadero. Los milagros que hizo y su aclaración de los mandamientos lo autentificó como el profeta del cual Moisés profetizó en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 en adelante. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él deberán shema, a él oiréis y obedeceréis. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. De todas las palabras registradas en las Escrituras, aquellas a las que debemos estar particularmente más atentos y ser obedientes, son las palabras que son sin duda alguna las más importantes de traducir correctamente. Y esas son las palabras del profeta al cual debemos escuchar y obedecer. La Torah instruye en Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, Si de alguna manera añadimos o sustraemos de los mandamientos, ya no poseemos los mandamientos de Dios. Tenemos una religión de hombres. Si guardamos sus mandamientos, pasamos la prueba. Si quebrantamos sus mandamientos, añadiendo, sustrayendo o completamente ignorando las enseñanzas del profeta, fallamos la prueba. La gracia nunca ha sido permiso ni excusa para quebrantar los mandamientos del Todopoderoso. La gracia es el empoderamiento divino para poder vivir una vida justa, santa y devota en medio de un mundo torcido y perverso. Fue diez meses antes de la crucifixión de Jesús cuando él seleccionó doce de sus discípulos para ser sus enviados, pero no los encomendó hasta que él los hubiera entrenado durante el verano. En Lucas, capítulo 9, verso 6, se narra que al comienzo del sexto mes, los seis equipos de discípulos partieron, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Queda profundamente claro que el evangelio del reino no es la muerte, entierro y resurrección. Estos doce apóstoles fueron predicando las mismas buenas noticias que Yeshua les enseñó. El Todopoderoso confirmaba su mensaje a dondequiera que iban con milagros de sanación. Cuando regresaron al final del mes, los apóstoles reportaron a Jesús todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Fue dos días antes de su crucifixión cuando Jesús llevó a tres de sus discípulos al monte de los olivos y les instruyó. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El evangelio que predicó es el único y verdadero evangelio que Jesús autorizó para ser enseñado al mundo entero. No la historia acerca del dulce bebé Jesús nacido de una virgen que sufrió bajo Poncio Pilato y resucitó el domingo de la diosa babilónica de la fertilidad. Los evangelios registran algunas de las instrucciones finales de Jesús. Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Marcos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, el que no shema, el que no oye y obedece, será condenado. Y Lucas en Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acompáñeme aquí en la tierra de Israel a medida que exploramos la vida y las enseñanzas de Jesús, Yeshua de Nazaret. El profeta al cual debemos escuchar y obedecer, pues será él quien regresará como el Mesías a establecer su reino en la tierra. El profeta al cual debemos escuchar y obedecer, que es un libro de la tierra, que es una de las personas que no se hagan, que es un libro de la tierra, que es un libro de la tierra. Gracias por ver el video.